A esta hora, 12.40 minutos, vamos a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada aquí en nuestra ciudad capital. El poder ciudadano se pronuncia ante los últimos hechos de violenta que ha perpetrado la oposición venezolana. Ahí está nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Adelante, Carlos. A esta hora vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek de William Satt, quien va a dar lectura a un documento en relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Muy buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Voy a, en nombre del Consejo Moral Republicano, hacer lectura de un comunicado oficial que a continuación presentaré a la opinión pública nacional. En mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, luego de la respectiva deliberación en sesión celebrada a tal efecto, procedo a emitir un comunicado oficial de este cuerpo colegiado respecto al decreto número 2830, por medio del cual el ciudadano presidente de la República realizó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Moral Republicano reafirma que el único camino para la vida en sociedad es el diálogo y la paz. Que la violencia y el enfrentamiento no pueden ni deben ser los mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos y venezolanas. Que nuestra carta magna es un instrumento para el bienestar y desarrollo del colectivo. Por tal motivo, puede modernizarse y adaptarse fortaleciendo el espíritu democrático, participativo e incluyente. Primero, es innegable que nuestra República atraviesa por una coyuntura excepcional. Así como también es innegable que la salida a esta situación se encuentra en la paz, el diálogo y el reencuentro entre las venezolanas y venezolanos que deseamos lo mejor para la patria. La violencia y el enfrentamiento no pueden ser los mecanismos para atender a esta situación, pues solo generan dolor y desencuentro. Dos, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad toda vez que se trata de una solución perfectamente constitucional a la crisis que vivimos. Pues su convocatoria por el Presidente de la República se encuentra prevista en el artículo 348 de nuestra carta magna. Pero además, consideramos que resulta pertinente, pues implica la convocatoria al debate propositivo y porque conduce a una salida electoral a esta coyuntura histórica que vivimos. Tercero, nuestra carta magna fue diseñada como instrumento para el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Por ejemplo, como carta común a los venezolanos, también fue diseñada para modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos como los actuales. Cuarto, por ello, en su articulado se encuentran previstos los mecanismos para su enmienda, para su reforma o incluso para su total transformación. Debemos recordar que estos mecanismos ya fueron utilizados por el Presidente Hugo Chávez en dos ocasiones. La primera, en la propuesta de la reforma constitucional del año 2007, y la segunda, en la enmienda constitucional realizada en el año 2009, aprobada esta vía referéndum. Quinto, consideramos que la actual convocatoria es una oportunidad única que debe adelantarse con la consulta a todos los sectores de la sociedad sin ningún tipo de discriminación, y que debe en su conformación reflejar la diversidad de nuestra nación y asegurar la participación activa del país tanto en sus debates como en sus resultados. Para ello, las bases comiciales deben permitir que toda la población venezolana se vea fielmente representada en ella. Sexto, la Asamblea Nacional Constituyente debe tener como norte el fortalecimiento del diálogo, el entendimiento y la convivencia nacional, que son las bases del desarrollo democrático y la plena vigencia de los derechos humanos. Por lo que este debe ser un espacio que garantice la paz de la República en los años por venir. Séptimo, finalmente, hacemos un llamado a la defensa de la soberanía nacional, a la independencia, a la no injerencia en los asuntos internos del país, repito, a la no injerencia extranjera en los asuntos internos del país, a la tolerancia y al respeto entre iguales. Reiteramos que el debate pacífico de las ideas es la vía para solventar nuestras diferencias. Este precitado mecanismo constitucional con la activa participación de todos y todas es una gran oportunidad que no debe ser desaprovechada por ningún sector del país en aras de avanzar hacia el futuro de inclusión y prosperidad que todos y todas deseamos. Caracas, 22 de mayo del año 2017. Escuchamos entonces palabras del presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Satt, quien ha dado a conocer este importante documento. concierto.